Por fin logré tener tu amor, el que me hacía desvelar, el que ayudaba a levantar las ilusiones por vivir y por soñar y por amar. Por fin logré tener tu amor y te acaricio sin cesar y en la mañana al despertar veo tu rostro que dormite tan feliz. Por fin logré tener tu amor y lo que gira en torno a mí es más hermosa y junto a ti todo es sencillo de alcanzar. La canina inmensa que me inunda es verdad, que nunca antes me he sentido como por fin logré tener tu amor, que te amo más. Y cuando el sol se dejó ver tu rostro brilla más que él y me pareces más hermosa cada vez. En mí no queda ya el dolor, por fin logré tener tu amor, serás mi amante eternamente. Si me llegaras a faltar, hoy te prometo que jamás podré encontrar quien te supere la mar. Me das amor, pasión, calor, me entregas ansias de vivir, serás mi amante eternamente. Por fin logré tener tu amor y lo que gira en torno a mí es más hermosa y junto a ti todo es sencillo de alcanzar. La calma inmensa que me inunda es verdad, que nunca antes me he sentido como por fin logré tener tu amor y te amo más. Y cuando el sol se dejó ver tu rostro brilla más que él y me pareces más hermosa cada vez. En mí no queda ya el dolor, por fin logré tener tu amor, serás mi amante eternamente. Si me llegaras a faltar, hoy te prometo que jamás podré encontrar quien te supere la mar. Me das amor, me das amor, me das amor, me das amor, me entregas ansias de vivir, serás mi amante eternamente. Que por fin logré tener tu amor y te juro serás mi amante eternamente. 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 El amor, me da trabajo.